La biblioteca es un lugar de encuentro a partir de la literatura, de los comentarios. Bueno, en este caso una muy particular que está ubicada en medio de las sierras, allí en Unquillo, que es una biblioteca que contiene a las diversidades sexuales. Así es, bueno, y es una cuestión particular porque no hay muchas, hay más bien pocas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo surge esta iniciativa? Ahora se lo vamos a consultar a Uts Gregor Kzuk, es comunicadora e impulsora de esta iniciativa. Uts, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un saludo primero a todas las personas que están viendo acá el telediario digital. Y bueno, y a ustedes, Marina y Pablo, si mal no me acuerdo sus nombres. Así es. Uts, contanos, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo, disculpa? ¿Cómo nace esta idea de desarrollar este tipo de biblioteca? Mira, casi por accidente. Fue así. La biblioteca en realidad tenía una orientación más narrativa y periodismo, porque bueno, yo soy periodista también. Y sin embargo, bueno, acá en Cierras Chicas había una organización que se desarmó y quedamos varias personas bollando. Esas personas, hoy por hoy, somos un grupo de amigues que, bueno, que activamos, que nos encontramos. Más que nada porque necesitábamos ese espacio de diálogo y de contención. Y nosotros empezamos a llamar la tolineta en noviembre, cuando era toda esta cuestión del mundial. Así que era, bueno, fue el nombre que nos pusimos. Y en esto de que estamos necesitando un espacio de encuentro, yo digo, bueno, yo quiero abrir la biblioteca, ya tengo todo listo. Y me dicen, bueno, sería genial que la biblioteca también nos contenga y sea un espacio de diálogo, de encuentro. Y ahí empezamos a pensar la posibilidad de que justamente la biblioteca tuviese orientación en literatura y ensayos LGBTQI+. No solamente para nuestra comunidad LGBT, sino también para toda la comunidad que esté interesada en aprender más, en leer otras voces, en conocer otras voces. Bueno, ¿y qué literatura en particular se encuentra en esta biblioteca que la diferencia de otras bibliotecas? Contanos. Bueno, yo vengo con una colección desde hace bastantes años de mucha literatura, sobre todo de Córdoba. Córdoba tiene una riqueza editorial increíble. Bueno, ustedes tienen allá la feria en Río Cuarto, que reciba a muchas de estas personas que escriben. Pero aparte de eso, Córdoba tiene mucha cultura del cómic y también mucha cultura del fanzine, que vendrían a ser estas mini publicaciones con temáticas específicas. El fanzine sobre todo nos ha permitido a las voces disidentes y a las personas que, bueno, que militan a través de lo que sería el feminismo, del género, la diverticidad, nos ha permitido también generar una propia literatura. Entonces, en esta colección que tenemos acá en la biblioteca, ya de por sí hay mucha gente de Córdoba, de distintas partes del país, y también empezamos a recolectar estas voces de diversidad, que, bueno, tenemos desde fanzine hasta cómic, tenemos algunos mensajes, tenemos algunos libros de narrativa. Así que de a poquito está creciendo esto, porque como les digo, a mitad de camino cambiamos la orientación de la biblioteca y, bueno, y ahora justamente la orientación de la biblioteca está especializándose en lo que es literatura LGBTQ y más. ¿Con qué respuesta de la gente? ¿Cómo les va con esta propuesta? Mira, empezamos hace re poquito. La biblioteca iba a empezar a abrir en marzo, pero, bueno, se retrasó por cuestiones de que estamos haciéndolo todo a pulmón. O sea, somos nosotros, este grupo de amigas, que estamos poniendo la limpieza, los libros, un puchito para comprar un poco de yerba, para sentarnos a tomar más y leer. Entonces, recién empezamos a abrirla a partir del 28 de junio, que fue el Día Internacional del Orgullo. Acá en Unquillo, que es donde está la biblioteca, es muy particular, porque siempre hemos tenido alguna celebración. Tenemos una comunidad LGBTQ y más muy grande. Entonces, nos pareció propicio que en esa fecha nosotros abriéramos. Y la verdad es que superó todas nuestras expectativas la apertura. Hay algunas fotos que ustedes están viendo ahí, porque vinieron solamente a la primera parte de la apertura, unas 30, 40 personas, y después se fue renovando el público, y hasta la noche se quedaron hasta retarde. Así que, y bueno, y cada jueves que abrimos nosotros los jueves de 15 a 20, cada vez estamos teniendo público distinto, o ya viene un grupito fijo. Así que, la verdad es que ha estado muy buena la recepción por parte del público, pero también de algunas instituciones sociales de acá, de Unquillo, desde los centros de salud que se han interesado para charlar con nosotros, y centros vecinales, y también gente que está haciendo cosas acá en Unquillo, y en alrededores, para poder conocer un poco lo que estamos haciendo, y también difundir literatura, más allá sea LGBT o no, literatura, en fin, para hacer encuentros de lectura, y demás. Uts, gracias por tu tiempo y suerte con ese emprendimiento. Un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por haberse llamado. Adiós, gracias. Gracias.